A través del boletín informativo, el Consejo Supremo Electoral informó sobre las actividades desarrolladas del 27 de septiembre al 1 de octubre del año en curso. Informaron que ya dieron inicio a la presentación de ternas de partidos y alianzas políticas para integrar las juntas receptoras de votos que en el 7 de octubre es el último día para su presentación según el calendario electoral, así como el funcionamiento y atribuciones de las juntas receptoras de votos, como verificar las credenciales de sus miembros, así como de las y los fiscales y funcionarios o funcionarias auxiliares acreditados ante su junta receptora de votos, así como también verificar que las y los ciudadanos se encuentren registrados en la correspondiente lista definitiva del padrón electoral o calificar las inscripciones de los ciudadanos o ciudadanas de acuerdo con los requisitos de ley y autorizarlas si así procede. Verificar credenciales de sus miembros, así como de las y los fiscales y funcionarios. Garantizar el derecho de actuación de las y los fiscales de los partidos políticos o alianzas participantes. Además, informaron que el Consejo Supremo Electoral y Procuraduría de Derechos Humanos suscribieron un convenio de acompañamiento de cara a las elecciones generales del 2021 y acordaron que el 8 de octubre es el último día para solicitar la acreditación de fiscales, asegurando que en su momento capacitó a todos los representantes legales y técnicos de partidos y alianzas políticas sobre el uso de una nueva plataforma digital para el registro y acreditación de las y los fiscales, así como para la presentación de las ternas de miembros de las juntas receptoras de votos e informaron sobre las próximas actividades del calendario electoral, como el periodo de campaña electoral que dio inicio el 25 de octubre y finaliza el 3 de noviembre, la presentación de ternas para la integración de juntas receptoras de votos del 30 de septiembre al 7 de octubre, el último día de acreditación es el 8 de octubre y el último día de entrega de credenciales de las y los fiscales a partidos políticos o alianzas de partidos políticos fue el 28 de octubre, el nombramiento de los integrantes de las juntas receptoras del 10 de octubre al 14 de octubre, la toma de posesión de las y los miembros de la junta receptora de votos es el 31 de octubre y el periodo en que los medios de comunicación estarán a la orden del Consejo Supremo Electoral para difundir la información oportuna correspondiente al proceso electoral será del 4 de noviembre al 6 de noviembre y el 7 de noviembre es el sufragio y transmisión de resultados del escrutinio al Centro de Cómputos Nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.